Bueno, ya sabemos que somos lo que comemos, y esto se demuestra cada vez más. Y hoy vamos a hablar de cómo los alimentos influyen en la disfunción eréctil, lo hemos estado platicando. Y para eso nos acompaña nuestra nutricionista Claudia González. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Alan. Bienvenida. Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, tema importante, que yo creo que mucha gente padece este problema de la disfunción eréctil, aunque no se diga tan abiertamente, ¿no? Importante para el hombre y la mujer. Exactamente, por supuesto, para la pareja como tal. Gracias. Platícame, ¿cómo es esa relación entre lo que comemos y la disfunción eréctil? ¿Sí tiene que ver lo que comemos con la disfunción eréctil? Influye muchísimo, porque mira, es como que tratemos de que sea una enfermedad coronaria. O sea, digamos, relacionada al corazón. Porque si nos ponemos a pensar, el corazón necesita que la sangre fluya correctamente. Que esté bombeando completamente. Que las arterias estén libres y que eso pase por ahí, digamos, la sangre. Y lo mismo es con la disfunción eréctil. Necesitamos que ese flujo de sangre esté bueno. Ok, que esté todo el tiempo corriendo, como debe ser la sangre, es lo que provoca, por supuesto, que uno tenga... Y que no haya interrupciones, digamos. Exactamente. Los alimentos que producen esa condición. O sea, los alimentos que no podríamos comer, porque si no, pues nada más, señor, pues nada más, ¿no? Que los afectaría, digamos. Exacto, que los afectaría tanto a la mujer como al hombre, como bien dices. Bueno, tenemos, por supuesto, lo mismo que se le dice a una persona que tiene un problema al corazón, o prevenirlo. No comas comidas procesadas, con azúcares, con grasas. Por ejemplo, acá tenemos el caso de los donuts. Tenemos, por ejemplo, el caso de comidas fritas. O sea, mucho aceite, mucha grasa. Comer mucho afuera. O sea, digamos, no tener comidas saludables en casa. Exacto. Todo lo que te dicen no lo debes comer mucho. Pero me da gusto que nos digas que es como si pensaras en la cuestión del corazón. Así mismo. Por supuesto, ¿no? Así es. Y qué alimentos, entonces, en este caso nos ayudan a combatir esta situación que afecta, pues, a miles o a millones de personas en el mundo, ¿no? Así es, y también dependiendo de la edad, por ejemplo, también dependiendo de la actividad física. Bueno, los alimentos que recomendaría, por ejemplo, son lo que se le conoce como los berries. Tenemos las fresas, las cerezas, los arándanos, las zarzamoras. ¿Qué tienen, por ejemplo, las fresas, las strawberries, las blueberries, todas las berries? Grandes antioxidantes. Ok. Esos antioxidantes van a hacer que el flujo de sangre sea bueno, sea mayor y también para el sistema reproductivo. Muy importante. ¡Ándale! Porque estamos hablando de las dos personas, tanto el hombre como la mujer, por supuesto. Ah, claro, entonces también lo recomiendas mucho para que... Para que el hombre pueda reproducir, por supuesto. ¡Ah, jale! Entonces ahí está todo lo que sean fresas, todo lo que sean berries, esto me encanta. Antioxidantes. ¿Qué más? Antioxidantes. Tenemos lo que es la soya, la soja, como se le conoce. Esto tiene un ingrediente que es un tipo de aminoácido que es el arginino, arginino. Ok. Esto también influye con el sistema de flujo de sangre y también con el sistema reproductivo. O sea, que con ese... vamos bien. Se va bien hasta ahora. Se va bien. Mucha fresita, mucho berry, mucha soya. Tenemos ahí también que estoy viendo algo que es el ajo. El ajo. Y aunque la gente dirá, el ajo, pero es en un momento romántico, voy a comer ajo. Te quedas sin amigos, pero créame, señor, que no, hombre, siquiera. Se lavan los dientes, se lavan los dientes. Mira, el ajo tiene un, digamos, un nutriente, un compuesto que se llama la alicina. Ok. Esa alicina, todos ayudan exactamente a lo que es el flujo de la sangre. O sea, que hace que, como que no tupo mi arteria, como digamos, la sangre que va al corazón. Ah, no la tapas, no tapas esa arteria. La dejas que circule la sangre. Libremente. Que piecite libremente, como debe ser. El ajo tiene unas propiedades increíbles. Entonces, entre ellas es esta situación. Esa misma, de la alicina. Increíble. Y estoy viendo esta que es típica, señor. Siempre lo va a escuchar, que los ostiones, que las almejas, que el salmón, hombre, que si le agarra uno vuelo, toda la noche. Pues algo de cierto tiene. Sí. Mira, estos productos, por supuesto, lo que son las almejas, los ostiones, las ostras, el salmón. Siempre hablamos de la omega 3, ¿no? De acuerdo. Esa grasa saludable, precisamente, sumamente relacionada a lo que es la salud del corazón. Y nuevamente, la salud del corazón está relacionada al flujo de sangre y a la disfunción. Entonces, entre mayor cantidad de ostiones o de ostras o de almejas o de salmón que comamos, ayuda, por supuesto. Ayuda. Completamente. No, pues entonces estos me los llevo a mi casa ya de una vez, completitos y comerlos constantemente, ¿no? Este es mi almuerzo, mi desayuno y mi cena. Pues increíble, ella lo sabe, todos los berries, el ajo, por supuesto la soya, los ostiones, que sé, pues eres más, de alguna manera, conocido, ¿no?